Este ritmo es una máquina, máquina que fabrica esta cumbia que mata Este ritmo es una máquina, máquina que te mueve, te sacude la mente, la mente, la mente Trajones Rap Demolador Máquina, máquina, tú piensas que mi amor es tan solo una máquina, nada más Que lo siento y te acercas y me enciendes Máquina, máquina, tú piensas que mi amor es tan solo una máquina, nada más Y te acercas para saciar tus placeres Y tú que esperas de mí, que sea uno más de todos tus amores, que sea una máquina de tus pasiones Y tú que esperas de mí, que sea uno más de todos tus amores, que sea una máquina de tus pasiones Este ritmo es una máquina, máquina que fabrica esta cumbia que mata Este ritmo es una máquina, máquina que te mueve, te sacude la mente Este ritmo es una máquina, máquina que fabrica esta cumbia que mata Este ritmo es una máquina, máquina que te mueve, te sacude la mente Draboneros 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 Demolador Máquina, máquina, tú piensas que mi amor es tan solo una máquina, nada más Que lo siento y te acercas y me enciendes Máquina, máquina Tú piensas que mi amor es tan solo una máquina Nada más Y te acercas para saciar tus placeres Tú que esperas de mí Que sea uno más de todos tus amores Que sea una máquina de tu pasión Que tú te esperas de mí Que sea uno más de todos tus amores Que sea una máquina de tus pasiones Este ritmo es una máquina Máquina que fabrica y actúa 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 y actúa. Yo te voy a enseñar lo que es una máquina, 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 máquina.